Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El próximo sábado Julián Álvarez puede añadir otro título más a su gran palmarés. El superdelantero argentino después de ganar el pasado mundial de Qatar y clasificarse para la final de la Champions League de este año eliminando a Real Madrid en semis juega otra final con su equipo el Manchester City de la FA Cup contra el Manchester United. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y cercana al City acaba de informar que en el caso de que Julián Álvarez sea suplente en la final de la FA Cup contra el United tomará definitivamente la decisión de abandonar el equipo de los Citizens para firmar sucesión por el Barça de cara a la próxima temporada. La misma fuente asegura que Julián Álvarez es el delantero tapado del Barça para ser el relevo de Robert Lewandowski y para ello ya tiene preparada una oferta de 50 millones de euros por el crack argentino y no descarta tampoco el trueque de Ansu Fati para abaratar el fichaje de la araña por el club blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!